Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la reforma energética integral y modernizadora que estamos reglamentando implica un cambio de fondo al tratamiento de los ingresos que a partir de ahora obtenga el Estado mexicano provenientes del abrochamiento de los hidrocarburos. Asimismo, requiere de un replanteamiento de la forma en que estos ingresos se administren y se distribuyan para conseguir su mejor rendimiento en términos de beneficio colectivo y con una perspectiva de largo plazo para un desarrollo económico armónico, equitativo, sustentable y equilibrado de todas las regiones y entidades del país. De ahí que el Grupo Parlamentario del PRI, en esta Cámara de Diputados, manifiesta su acuerdo con el dictamen puesto a consideración en este Pleno, sin embargo también busca enriquecer el texto del articulado que en él se contiene mediante las reservas presentadas que también suscribe nuestro coordinador del Grupo Parlamentario, el diputado Maliofario Beltrán Rivera, por las cuales se asegura con un doble candado los recursos participables para los Estados y los municipios y también se garantiza el derecho de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas de hidrocarburos y disminuye la carga fiscal de Pemex de 68 a 65%. De todos ellos, guardan correspondencia entre sí y se han abordado a partir de la intensa discusión en comisiones que derivó en cambios sustantivos a las iniciativas de ley que estamos en comento. Estos cambios tienen como referencia fundamental el objetivo estratégico que se persigue en la reforma energética, que es la de maximizar la renta petrolera de la Nación. Primero, cómo hacer que los ingresos aumenten y luego, cómo lograr un reparto más equilibrado de los recursos. Precisamente, optimizar los beneficios de la renta petrolera es el objeto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y la asignación de estos ingresos se regirá bajo un nuevo esquema de estabilización económica y beneficios a largo plazo a partir de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, que por primera vez se contempla en nuestro marco jurídico nacional. En congruencia con ello, es obligado también adecuar otras disposiciones de la Ley de Derechos y diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para homologarlas con el nuevo régimen, así como también asegurar la congruencia con otras reformas como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se fortalecen las finanzas públicas en nuevas condiciones, con una mayor producción de hidrocarburos derivada de más inversión y tecnología más moderna, que permitan mayor eficiencia y se disminuyen costos y se incrementarán gradual, pero constantemente los rendimientos de la renta petrolera. No se puede obviar que la transformación de Pemex en empresa productiva del Estado lleva implícito liberarla de la camisa de fuerza de la burocracia para que pueda competir con otras empresas nacionales y extranjeras y se le permita una rentabilidad justa. La nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que proponemos aprobar, establece flexibilidad fiscal para Pemex, con un verdadero esfuerzo del Estado para que una de sus principales empresas pueda fortalecerse financieramente. Por otra parte, no existen privilegios para los participantes privados en la industria de los hidrocarburos. Por ello, mi grupo parlamentario se pronuncia por mantener la prohibición para que un contratista pueda acreditar las pérdidas generadas por otras actividades que realice dentro del país en áreas de refinación, distribución o comercialización o cualquier otra relacionada con la petroquímica contra las utilidades obtenidas en la producción de hidrocarburos. Es decir, no se podrá consolidar resultados de actividades distintas porque ello sí reduciría en la afectación de beneficios de la renta petrolera para la Nación. La ley asegura que a futuro maximicemos la captación de renta petrolera de parte del Estado mexicano mediante el desarrollo de actividades de la industria de los hidrocarburos. Nosotros nos pronunciamos porque el Estado establezca mecanismos de respaldo que garanticen que los ingresos estatales no decaigan por concepto de derechos en el nuevo esquema de ingresos petroleros. Por eso, saludamos el establecimiento de un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros que es el derecho de explotación de hidrocarburos. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI ratifica su voto favorable a este dictamen porque regulará el régimen de ingresos del Estado mexicano con efectos positivos para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos y una captación óptima de la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos. Vamos a votar a favor porque este nuevo modelo de producción es la única manera de garantizar un crecimiento sostenido de nuestra economía en el futuro. Apoyaremos con nuestro voto el dictamen porque estamos convencidos de que la visión del presidente Enrique Peña Nieto para México es la correcta y la vamos a respaldar sin titubeos porque en la reforma energética todos los Estados ganan porque con más producción habrá mayores ingresos porque sólo con un esfuerzo integral, consistente y modernizador de la industria de los hidrocarburos y su marco normativo podremos transformar a México. Muchas gracias diputado.